¡Pim Pom Papas! Música del momento, también en esa misma plataforma estará derrochando todo el talento, nada más y más menos que Sangre Felina. Acompáñenos, quédense con nosotros hoy en Aguascalientes, Banda MS. Música del momento, señores y señores, señores de Ultra Televisión, atrás de mí derrochando talento, el señor Ulises Quintero con toda su gala y gama de corridos chiacalosos y también poniéndole ambiente a la cumbia, a la cumbia con Banda. Es el señor Ulises Quintero. Música del momento, amigos de Ultra Televisión, si es usted bienvenido, me encuentro en el día de hoy, nada más y nada menos que con mi compadre Ulises Quintero. ¡Compadre, bienvenido a Aguascalientes! Muchas gracias, no, la verdad, muy contento, acabo de terminar y estoy muy agradecido con toda la gente aquí en Aguascalientes. Es la primera vez que vengo por estos lados y la verdad, estamos muy contentos con cómo la gente nos recibió. Oye, compadrito, ¿ha trabancado hasta las cachas o no más de aquí para afuera? Atrabancado todo el día y toda la noche. Oye, compadre, las pollitas de aquí de Aguascalientes, las pollas de aquí de Aguascalientes que se te treparon en el escenario y aparte a otros asuntos más, ¿qué tal te parece la polla? La verdad, como hay mujeres hermosas, la verdad, estoy muy sorprendido, no conocía. La había escuchado de la feria de San Marcos, había escuchado todas estas fiestas de aquí, que había muchas mujeres y me toca conocerlo hasta esta noche, no me toca venir a la feria. Este, primeramente ellos me toque venir, pero la verdad, estoy muy contento y hermosas todas. Amigos de Ultra Televisión, atrás de mí y coreando las canciones la gente de Aguascalientes, es nada más y nada menos que Banda MMS. Amigos de Ultra Televisión, me encuentro con la banda... ¡GMS! No manches, no manches, la banda... Me ganaron, me ganaron, pero yo te voy a decirles que era la banda sensación del momento. ¡La banda! ¡GMS! A gusto, papá. Bienvenidos nuevamente a Aguascalientes, muchachos, muchachos, derrochando como siempre el talento en los escenarios de Aguascalientes. La verdad que Aguascalientes te hace sentir tan a gusto, que cuando está uno arriba del templete o del escenario, como le llamen, te hace sentir a gusto, te hace sentir como en casa, y uno más que estar trabajando, se está divirtiendo. Entonces uno refleja esa diversión hacia la gente, hacerles sentir que estamos igual que ellos, porque estamos a gusto, estamos... Pues la verdad no estamos trabajando, nos estamos divirtiendo, esa es la verdad. Oye, compadre, ¿qué te parece la pollada, muchachos? ¿Qué les parece la pollada hidrocálida, compadre? Hombre, viejo, perfectamente bien, espectacular y muy bien recibida por nosotros, muy agradecidos con toda la gente de Aguascalientes, y de verdad que con ganas de regresar otra vez antes de seis meses, ojalá y nos quiten pronto. Oigan, muchachos, vean nomás qué tiradero dejaron aquí en el escenario, pero cuando las muchachas se quedan allá abajo, cuando están así al desborde que se quieren subir, qué rollo, cómo le hacen para compensar a las pobrecías que se quedaron allá abajo. Vamos pasando poco a poquito, poco a poquito, cada canción vamos metiendo gente, cuando, por ejemplo, estamos tocando la canción del Mechón, subimos con unas 20, 30 muchachas, empezamos a convivir con ellos, bailando y cotorreando y todo el rollo, pero cuando hay muchísima gente vamos pasando de dos en dos, poco a poquito las canciones. Ok, me voy a pasar... ...para que alcancen todas. A gusto, me voy a pasar para acá, compadre, a ver, morros, a ver, morros, permítanme. Oigan, muchachos, ¿y luego ustedes qué? Ustedes tocan los instrumentos y no disfrutan acá de las morras, ¿cómo le hacemos ahí o qué? ¿A la salida nos vemos o qué? Sí, nos ponemos de acuerdo, le engañamos un ojo, ¡eh, espérame, vamos para allá! Vamos a trabajar y vamos para allá. ¡Arre! Comparito, ¿tú cómo disfrutas la música arriba del escenario? ¿Qué onda con la gente de Aguascalientes? Platícame. No, pues, la disfrutamos al máximo como de todos lados, ¿no? La gente de aquí de Aguascalientes no es la excepción, hay gente muy prendida, que te inyecta la alegría de estar aquí, echándole todo aquí en el escenario. Ok, por último, platíquenme ya del disco, ¿qué pasó con los materiales? ¿Seguimos con los corriditos chiditos? Miel, platícame, ¿qué onda? Pues aquí vamos, vamos por la sexta producción, ya está en unos, cuestión de semanas, ya sale a la venta, es un disco variado, vienen corridos, rancheras, cumbias, viene de todo, viene de todo un poco, hace rato estuvimos presentando algunos temas de lo que va a venir en la sexta producción, y el disco viene con todo, calientito, ya está. Perfecto, por último compadre, unas palabras para las morros, morrillos, chiquillas, chiquillos, mamás de los morrillos y papás de los morrillos de Aguascalientes. Pues un saludo, un saludo para todos ellos, y un agradecimiento, un agradecimiento a toda esa gente que ha apoyado a Banda MS desde el principio, a toda esa gente que desde que llegamos aquí nos apoyó al máximo, le damos un saludote y un agradecimiento. Muchachos, por último, que se escuche machín, el grito de Banda MS. Continuamos.